Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en... ¿Cómo se llama? Downless Estamos en este caso con Kirramun Lite Y en fin, me está pasando un par de monstruos así de estos que eran todo easy peasy Está haciendo un par de cosillas y está todo perfecto Vamos a ir a cazar unos monstruos ahora Y en este caso van a ser dos nuevos Mira, hemos ido a cazar... Bueno, el bemón y el genio ya lo teníamos Hemos ido a por el gélido, ¿vale? Que era un papanatas, aunque tenía bastante vida Y a por el eléctrico, que lo he matado dos veces a falta de una Vamos a ir a por el bemón de tierra Scar se llama, dice Un bemón reptiliano que puede manipular a Aether Terra para blindar su cuerpo con rocas Además de como mera protección, el Scar puede usar dichas rocas para golpear a sus enemigos hasta la muerte ¿Qué tal has creído, crack? En fin, vamos para allá ¡Uy! Tengo varios Pensaba que tenía que hacer cosas primero Núcleos totales, me ha tocado un célula cazadora de Aether Y célula de no sé qué, vinagre, perfecto ¡Ay, espérate que tenía otra más tú! Me habéis dicho que este juego está lleno de bugs y glitches No me ha pasado o tocado de momento ninguno No sé, ¿verdad? Célula técnica Célula defensa Vale, perfecto No sé si me podéis decir qué clase de bug o glitches tiene Porque a mí no me ha tocado ninguno de momento Y me parece raro, ¿verdad? Está buscando partida encontrada Por fin Vamos allá Ir ahora La armadura Scar está reforzada y es difícil de romper Usa daño contundente para destruirla más rápidamente Vale, ahí está Como jefe del escuadrón, vale, Kirsa Tenemos que pegarle ataques pesados ¿Ya está? Vale, por fin 3, 2, 1 Uy, el Zepir a final creo que no viene Pues vamos tú y yo nomás Ah, no, sí, sí Vamos los tres Vamos, venga Presiona bien esos botones ahí A ver si quemas el mando Zepir Mira que venimos tú No hacen nada ruido en la máquina esa, ¿eh? ¡Hostias! Madre mía, se acaba de flipado, ¿o qué? Se acaba de guay ¿Me parece no dar al listo? Eléctrico Ya ves A coger cositas Vale, esto es por lo que veo O por lo que sé y tal Ha puesto guay la flor Eh, te da velocidad ¡Sube! ¡Yahú! Ok Vale, hay un montón de cardos ¿Esto es el cardo? No, esto es una bendición de Slayer Vale, el primero que lo vea Que mande una señal Que haga el ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Para que todos sepamos Sí Que estamos aquí Así De la nada Vale, acabo de verlo O escucho algo ¡Ya! Vale, recolecto una piedrita Que he visto aquí de camino No me deja ponerla ¡Hola, hostias! Tampoco me deja Vamos, hombre ¡Ay, ay, ay! Que me atrae, LOL ¿Ah, sí? Si es que Si es que Te has hecho unas férmonas Hayitos ricas para el tío ¡Voy para allá! ¡Joder! ¿Qué pasó? ¡Hostias! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Cómo estás tú? Toma, toma ¡Uf! ¡Qué bien esquivadito tú! ¡Madre mía! ¿Cómo te esquivo? Ah, vamos a darle a... Espérate, voy a avisar al amigo ¡Amigo! No has venido, hombre Ahí estamos Ya viene, ya viene ¿Por qué le ha avisado? ¡Uy, mira, mira! Mira cómo se pone chulo Mira cómo se pone chulo tú Ah, eso trae rocas, ¿no? Ah, no No sé qué está haciendo el tío Se ha puesto chulo tú Toma Toma ¡Toy, toma! ¡Qué guapo, tío! El pecho palomo que me lleva tú Pecho escamoso Sí, está guapo Así como se pone ¡Uf! ¡Qué esquivadito! ¡Guapa, no! Estras, creí que me iba a saltar Yo hice un probazo en esto Te esquivo que da gusto Vale Vale, ir la cabeza Siempre juega Ah, tenemos que hacer ataques pesados Al derecho Para romperle la armadura Ahí está, ¿ves? La roquita Y ahora le damos ataques ligeros La cabeza ¡Ay, qué guapo! La cabeza de Otuga tiene, tío Además, coge fragmentos de piedra Por lo menos ¿Ah, sí? Ah, pero sí, sí ¿Qué pasa, tío? Mira, mira, mira Toma 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 ¡Mira, mira, mira! El pecho palomo ¡Hola! Madre mía Hostia, tú Se has roto otras escamas Pues ahora, a pegarle débiles Ataques ligeros Ataques ligeros Compañía Toma Joder Que pecho mierda este Tía, como estás riendo, tú Es como la masculetad Estoy pegando ahí a tope, eh Ah, otra vez le han vuelto las piedras Mira Ah, mira ¡What the fuck! ¡Uy! Mira, mira, qué guapo Lo que hace, tío O sea, redistribuye las rocas Sí, sí Redistribuye las rocas Para hacer más daño Tengo super poca vida, tío ¡Vamos a hostias! Joder, hermano Otra poesiencita Se ha metido dentro LOL ¿En serio? Sí A buenas horas Hace el cabrón este el escudo El buen monstruo ¿Qué significa? El mapa es bastante grande Lo tengo Madre mía Madre mía Madre mía Fíjate qué pasa por ahí Pero nada Voy para allá, compañeros He visto una especie de fuente Y digo Pero esto no es la fuente Y en cuanto me ha acercado Se ha levantado El flam ¡Ay! Qué curiosote es el tío Qué curiosote Me acerco yo Ya ves Madre mía Joder, bueno Te pone mierda esa Nada más llegar Espérate, espérate Porque así Se pone así Hay que el aguante A la cuba Venga, no pierdas Ahora tengo poca vida Pero bueno No pasa nada Y si les destruimos Las piedras En plan ¿Dónde las deja? La pose, la pose No, porque eso se cae de culo Vale No, es que igual Que destruyamos la piedra Supongo, ¿no? O no Y, por ejemplo Creo que el truco está en eso Mira, el truco, creo No lo sé O sea, esto me estoy metiendo Como ya he dicho Joder, pacho Me cuela ¡Tú no te cures! Hostia, ha estado Uno de todos No hay vida Ahí va Qué cabrón ¿Eh? Tú, Artiviric Te he dicho que no valía Venga, ahí A curarse, a curarse Madre mía Todos a curarse, tú Encuentro uno, encuentro uno Vale Ya voy, ya voy Voy a curarme un poquito Vale Un poquito de irte No, ya está ¡Por fin! Creo Ah, no Ah, sí Madre mía, por fin Madre mía No se me salen tantas cosas Que uno no sabía lo que le dan Joder, macho Trece minutos, loco Madre mía Le van a dar por culo, eh Joder Bueno, al menos Encima un S, sí, ¿no? Sí, encima habré hecho El que menos también Madre mía Madre mía Ok, pues Ciudad al borde Caza un Scar Perfecto Volvemos a la base Con nuestras grandes recompensas Que nos han dado una caca Pero bueno Si nos dice la mujer esa Que matemos un bicho Así porque sí Yo lo mato Vale A ver qué nos dice la mujer Bueno, tenemos que hacer varias cositas La Catherine Sorrell Caza un Shrike Un Shrike va a ser potopotente ¿De dónde está el Shrike ese? Ah, vale Es un estorn Oh, es un búho Qué guapo Un terror alado Conocido como Shrike Genera vórtices localizados Y usa su gran tamaño Para precipitarse sobre su presa Desde arriba Con una fuerza devastadora A pesar de la creencia generalizada Entre Slash Y principiantes No Ulula ¿Eso qué? Que no fue Ulula Pero mal dicho No Ulula, primo Vale, pues vamos a ver Que nos da el marco Vamos a intentar crear Unas pociones Por favor Recolecto un tinte No sé qué Voy a ver si puedo comprar Unas pociones Que vienen bastante bien Ah, mira aquí Tónico de baluarte Reduce el daño No, esto es una mierda Mierda No sé cómo hice las pociones Es verdad Bueno, vamos a ir buscando La mierda esta Al Ulula Es el Rike Comenzar batalla Vale, vamos a ir mientras Vamos a ir reponiendo cositas Ah, que me acabo de enterar Que la linternita De Tafarlillo Hace cosas, tío Madre mía Roder Slager Con un remolino de piedra Que inflige Y nos interesa de daño A todos los enemigos Cercanos durante 10 segundos Este es perfecto, tío Perfecto ¡Hostias! Nos va a pegar por todos lados Kirsa Madre mía ¿Qué? Poder de arma 100 Almadura 100 Y recomendado 150 Madre mía ¿Cómo vamos tan putamente mal En todo, tío? Seguramente este de antes No debería habernos durado tanto Pero tenemos un chaval Que no daba una Vale A ver cómo venimos Oh, mira Hay uno que dispara, tú Que tiene armas ahí, tú, guapas Ahí venimos nuestro corcel al lado Vale Ok Pues en marcha Me pinta suelpa Ya tengo, coño Vale Let's go Aquí está Voy La vengala, la vengala Madre mía Pazo de bicho Pero ese coño, eh Ven, carita Madre mía Vaya cacharro, tú Pero cómo dura esto Madre mía Pero esto está Un búho Un búho, dice Un búho Un búho Un beca de oso Madre mía Vale, ataques ligeros Madre mía Los experimentos Wow Madre mía Vale Hostia, el ataque Me cago en la hostia Me cago en la hostia Tú, pero Madre mía Este tío Lo ha andado en MT Se sabe todos los ataques Joder Madre mía Estoy a mitad de vida ya Y yo Y no le hemos jugado A ninguno Esperemos Si estamos tuyendo más que aquí Si, porque acaba de vivir el cabrón ¿Dónde estás, pedazo? Mira, mira, mira dónde estás tú El balistis este No te crees No te crees Cara mierda este Bueno, me voy a curar Ah, no, no puedo Esto no es Me equivoco Con los dos saltos Estoy yendo, estoy yendo Vale, compañera, gale Hola Joder La vida hay aquí Ya, quédate de vida Vale Lo mismo, te estoy matando un búho O asesino Hostia, me ha quedado una vida No hay más vida para aquí ¿O qué? Esto sí que parece un búho De la WWE What the fuck Es que va lleno de hormonas Te ve a unos puños Que te rompe la vida Mira, mira, mira eso Lo peor que tienes son puños Que son zarpazos Como si hubiera un puto oso gigante, tío Joder Aquí, ah Cuando planees Ah, pero cuando planees Es cuando enviste así Todo para adelante, tío Mira, mira, mira Mira cómo va tú Pegando hostiazo Eh, ¿qué ha pasado? Ah, han matado al hitflop ¿Puedes salvarlo? No voy a intentar No, yo te despego Yo te despego ¿Por qué no he corrido Bueno, ah, porque está No, no dice a mí ¿Ha matado? Sí, a mí sí Pero yo me puedo reanimar Vale, esa es la salsa Salva Toma ¡Balistic, chiquillo! Dispara más fuerte Vale, un toque estoy Ese puede curarme, ¿vale? Mira por mí, mira Estaba cecaíto Estaba cecaíto Estaba cecaíto Venga, venga Oh, este me ha matado, tío Ah, puedo dar otro animal Ya creo Sí Vale Soy un bicho duro De roer, amigo Va a tener que hacer Algo más que eso Para matarme Eh, ahora, ahora Estaba un poco confuso Ahora es cuando hay que pegarle por todos lados Tío, es súper duro la mierda esta, ¿eh? Joder, vaya Es que me quita Si me salga Una quinta parte, ¿eh? Otra vez Hitflash Estaba pegando por todos lados Ah, si a tu reanimas Sí Joder, como te esquivo las patas, tú Tío, vamos ya Me tiene hasta la polla el puto Hugo Ostias Voy, voy, voy Me voy, me voy Me voy a pegar por todos lados Voy a curarme, tío No tengo nada para curarme Vale, le tengo un escudo extra Joder Joder, macho Hostia, mira Ah, ya estoy yo Necesito curación Ahí, ahí cura Ahí cura Gracias, gracias Vale Voy, voy yo A tope A tope, amigo Tío, lo tengo que dar ya Poco, ¿no? Hostia, ahora te lo he matado Voy Vigila el medidor de peligro ¿Qué peligro? Sí, ahora Buenas horas Me ha reventado cuatro veces, ¿sabes? Es que Vaya Hidita de campesino El tío lo tiene Hostias Es que me hace un ataque Seguido Todo guapo, tú Está todo enfadado Dile que lo queremos matar Toma, toma por culo ¿Ha muerto ya? Ah, no Que sube nivel Me la cago Vamos, vamos, vamos Ahora sí que sí Ahora sí Ahora sí No, también no Todavía queda Pero manda una fluma Hijo, bueno Te pasa que estamos pegando Algunas se le caerían Yo las quiero todas Que con una fluma No me puedo hacer un bolso Ahora sí Menos mal, tío Se merece un High five Tu rango B Rango de equipo C Mataos ¿Qué sois unos mataos? Qué bueno soy, tío O sea, ya me pueden haber dado mierdas, ¿no? Porque va, Tela O sea, en serio Eso es frío que te cagas ¿Cuánto ha tardado el bicho este? 40 horas por lo menos No sé No sé, pero 10 minutos 14 minutos, creo 14 minutos, sí O sea, descaradísimo Creo que sí Pues en fin, chavales Madre mía El puto búho tocheta de los cojones Hemos terminado el búho Ronnie Coleman Del momento En fin, más que no por aquí Este vídeo Ya sabéis Seguís apoyando este canal secundario Con toda esta variedad de contenido Y nada Un placer Un buen salvece Como ya he hecho Una buena suscripción Se agradece En fin No vamos a ver Así que te veo Adiós Precios, dadme consejo Danos consejitos, ¿vale? Para este juego Que nos faltan demasiado Adiós Precios, chiqui Precios, chiqui Precios, chiqui